Y en realidad lo que propongo es que leamos a Don Quijote, el personaje, como un personaje apocalíptico, como un utopista, un utopista violento. Y estoy tratando de relacionarlo con el escándalo que ello pueda implicar, con todos los grandes utopistas que han pretextado la utopía para ejercer la violencia. En 2011, Ignacio Padilla participó en las actividades con las que el Museo Iconográfico del Quijote se integraba al programa del 39º Festival Internacional Cervantino. Entonces, Padilla dictó la conferencia Los Cuatro Quijotes del Apocalipsis, donde propone hacer una lectura ultramoderna de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, para indagar qué puede decirnos hoy, en el siglo XXI, en un mundo después del 11 de septiembre. Y como una provocación, recorre a grandes totalitaristas como Girolamo Esbonarola o David Courage. Desde esta visión, el Quijote se aleja del sueño imposible de Dale Basserman, y Padilla lo convierte en un anti-utopista. Pero el escritor separa al personaje de la novela y del autor. Lo que yo creo que está, que pretendía ser Miguel de Cervantes, un hombre envenenado, pero desencantado más que nada, era decir, creer en el sueño ideal y pretextarlo para ejercer la violencia contra la realidad y negarla, solo genera violencia. Carlos Fuentes ha dicho que El Ulises, de James Joyce, es una crítica a la novela, mientras que El Quijote es una crítica a la escritura. Padilla concuerda y afirma que el problema de los libros clásicos es que son leídos de manera romántica. En el caso de esta novela, se suele creer que El Quijote es Cervantes o que solo refleja su pensamiento. Es un pensamiento crítico que tenía Miguel de Cervantes y lo que nos está haciendo, lo que está haciendo Cervantes con sobre es invitarnos todavía a pensarnos y a criticarnos, y sobre todo a olvidarnos de esta imposición constante a lanzazos del sueño ideal y al desconocimiento permanente del otro. El escritor británico Gilbert K. Chesterton decía que un libro clásico es aquel del que todos hablan, pero casi nadie lee. Lo que hacemos en realidad es leer las lecturas del clásico, y ese es el gran dilema con El Quijote. Seguimos leyendo y releyendo Al Hombre de la Mancha y lo damos por leído, y damos por leído El Quijote de Cervantes. Creo que nos hemos perdido, nos estamos perdiendo El Quijote de Cervantes. ¡Gracias!